El joven que no puede recordar nada. En la parte de abajo, en el sector izquierdo, está la abuela. La abuela que ayudó el crecimiento de cada uno de los cuatro nietos. Está internada en un hospital del PAMI aquí en Rosario. En el medio está Germán. A Germán le dicen cogote. También lo mató. Y al lado de él está Alicia, la madre. La madre que ahora lo visita en forma continua. Son fotos que ahora son recuerdos. Fotos que tal vez oculten algunos secretos. Es el pasado de una familia. Y también César, a lo mejor puede ser la respuesta para muchos interrogantes. Para esta locura asesina. ¿Se han podido reconstruir los niveles de pobreza? Han bajado el costo de la canasta básica alimentaria y la canasta básica ampliada. Esto es bueno. Vamos a ver los números. El primer número, la canasta básica alimentaria de septiembre. 315 pesos con 15 centavos. Solo alimentos. Esto implica una caída leve, pero caída al fin, del 0,1% respecto a agosto. Ahora, la canasta básica total está costando 693 pesos con 33 centavos. Incluye alimentos, compra y utilización de bienes y servicios. También ha tenido una caída, en este caso, del 0,54% respecto a agosto. Gracias, Marcelo. Gracias a vos. Y en el deporte también ocurren este tipo de situaciones. Hay formas y formas de lesionarse o lastimarse jugando. Una manera inoportuna de perder dos jugadores para el mismo equipo, como los Red Sox o Medias Rojas de Boston. Fue este cabezazo que tuvo graves consecuencias. Los dos quedaron noqueados, shockeados y tendidos en el suelo. Y recién después de la atención médica recobraron el conocimiento. La violencia, se sabe, no es propiedad exclusiva de las canchas argentinas. El fin de semana en la segunda división de España ocurrió esta salvajada, donde un pseudo-hincha se mezcló en una pelea sacando a relucir una navaja. Encima, el policía encargado de custodiar a los presentes ni siquiera se molestó en detenerlo. Hubo golpes al por mayor y solo por fortuna, heridos leves, pero pudo haber sido un verdadero desastre. La economía, un grupo de una manera muy particular de expresar su bronca. Sí señor, lo que están haciendo es vendiendo por internet jarrones para cerveza, conmemorativos del default argentino, como para que nadie se olvide de la deuda que está pendiente con ellos. Este es el muy formal sitio web de la IGA, que es una sociedad alemana de tenedores de bonos de la deuda argentina. Son pequeños inversionistas que tienen papeles nacionales por unos 200 millones de dólares y que usan la red para estar permanentemente comunicados e informados sobre el devenir de sus inversiones. Como no tienen respuestas precisas sobre qué pasará con su dinero, pusieron a la venta una serie limitada de 600 jarrones de cerveza, conmemorativos del default de la Argentina. Es una jarra de vidrio con una imagen del águila alemana, con los ojos bien atentos, vigilando la corrupción en el Congreso Nacional. Dicen que esta sutil ironía alemana sirve para que los germanos ahoguen sus penas gauchescas. Estos souvenirs cuestan 15 euros y se venden por internet. Eso sí, aclaran que si el pedido viene de algún diputado argentino, le cobran por adelantado. A los que llegamos, ¿no? Una manera también de asumir la responsabilidad del acreedor. Última pausa.